En nuestro último informe de actualización del comercio exterior con los datos del mes de julio, destacamos en primer lugar que continúa la tendencia de crecimiento del comercio exterior con una expansión relativa mayor de las importaciones con respecto a las exportaciones. Para el caso de julio, las exportaciones fueron de aproximadamente 7.800 millones de dólares con un crecimiento del casi 4% con respecto a junio y del 2,5% con respecto a julio del año pasado. Por el lado de las importaciones, fueron de unos 7.000 millones de dólares aproximadamente, con un crecimiento del 10,4% con respecto a junio y casi un 11% con respecto a julio del año pasado. Esto marca el deterioro del saldo comercial que siguió siendo super habitario en unos 770 millones de dólares, pero con una caída del 33% con respecto a junio y de casi el 40% con respecto a julio del año pasado. Si analizáramos volumen, esto sería un poco más pronunciado, ya que por el lado de las exportaciones, parte del crecimiento del valor fue volumen y parte precio, mientras que por el lado de las importaciones, todo el crecimiento fue volumen porque no variaron los precios. Con respecto a los rubros, en el mes de julio, gran parte de las exportaciones lo explican en manufacturas de origen agropecuario que crecieron casi un 18% y que compensaron la caída de ventas de combustibles y lubricantes que cayeron casi un 28% y de productos primarios que cayeron un 6% con respecto a julio del año pasado. Por el lado de las importaciones, gran parte de nuestras compras o del crecimiento de nuestras compras fueron vehículos casi un 65%, también bienes de capitales con un 18% y piezas para bienes de capital con un 14% y hubo una caída menor del 2% en bienes intermedios que, bueno, eso está relacionado con el sector industrial y el uso de estos bienes. Con respecto a los destinos, en el mes de julio, los principales destinos de nuestras ventas fueron Mercosur, Unión Europea, Magreb y Egipto, ASEAN y el resto de la LADY. Y por el lado del origen de nuestras compras, básicamente los principales vendedores fueron la Unión Europea, China, Nafta, ASEAN y Medio Oriente. Si nos fijamos en qué sucedió con los principales socios comerciales nuestros, que son Brasil, Unión Europea, Nafta y China, en los cuatro casos, en este mes de julio hubo déficit en la balanza comercial, en el caso de Brasil, aproximadamente unos 244 millones de dólares, que fue un 86% mayor al del mismo mes del año pasado, donde nuestras ventas fueron mayoritariamente manufacturidades de origen industrial y nuestras compras vehículos. Para el caso de la Unión Europea, el déficit llegó a casi 490 millones de dólares, casi un 1600% por encima del año pasado. Cayeron casi todas nuestras exportaciones por la crisis europea y nuestras compras fueron principalmente bienes de capital. En cuanto a Nafta, el saldo llegó a también casi 485 millones de dólares, un 124% más importante que el año pasado, donde también cayeron casi todas las exportaciones, excepto productos primarios, y nuestras compras fueron de combustibles y lubricantes y piezas para bienes de capital. Y finalmente, el caso de China, el déficit llegó a 657 millones de dólares, casi tres veces más grande que el mismo mes del año pasado, donde cayeron nuestras exportaciones de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario, y lo que compramos fue principalmente piezas y bienes de capital.